y que creen que le dije señores a mi querido Luis le dije oye que padres tantos perros que razas son y que creen que me dijo señores son lobos queridos amigos hoy nos encontramos en finca tres luceros sabemos que esta finca para hacer que sus momentos sean inolvidables tienen una amplia de servicios en esta finca porque es construida con un estilo colonial la finca tres luceros originalmente llamado por los pobladores de jala como tolejos fue edificada a mediados del siglo 20 por el capitán ramón collazo rey y su esposa doña maría luis abeltrán mesa pioneros en la zona en ese entonces funcionaba como una importante finca productora de pulque y carne de puerco además de ser famosa en los 70s por su caballo campeón en las carreras de 300 varas llamado el dormido rodeada de paisajes con un carácter muy mexicano y sitios históricos finca tres luceros le invita a experimentar el romance bohemio en su más pura esencia las noches bohemias todos los viernes la finca adquiere su máximo esplendor y ofrecen a sus clientes un auténtico momento inolvidable al combinar una excelente ambientación musical vino una espectacular cena de gala en una habitación decorada con pétalos de rosa y velas estos ingredientes crean el ambiente bohemio que ha tenido nuestra historia de arte y pasión aquí en finca tres luceros las noches bohemias en la finca tres luceros transcurren en un ambiente artístico rústico agradable muy romántico e inolvidable la tradicional cocina repleta de sabores mezclados en recetas de toda la vida es su punto fuerte tanto como su ambiente hacen la combinación perfecta te has imaginado una velada con el amor de tu vida en una noche totalmente mágica y original pues si solamente finca tres luceros lo trae para ti porque ahí puede sorprender a tu pareja en una tradicional finca mexicana con una exclusiva escena romántica de cuatro tiempos imagina un escenario con las más fina decoración iluminado con velas decorado con pétalos de rosa y atorchas con la elegancia y romanticismo que a ellos descaracteriza diviértete con tu pareja con música de ambientación suave y una hora de trovador terminarán esa maravillosa noche con un espectáculo de pirotecnia que recordarán por siempre a poco no se te antojó a mí también por eso finca tres luceros tiene ese toque especial quiero comentarles una anécdota mi gente estaba yo con mi amigo luis y un día le dije a mi amigo luis estaba lloviendo la finca tres dulceros que es madrísima y agarran y chequen si es chequen si ustedes señores y que creen que le dije señores a mi querido luis le dije oye que para tantos perros que rezo son y que que me dijo señores son lobos si? si son lobos aquí en pica tres luceros señores como ustedes pueden ver de verdad que tienen tiene un animalito muy padre chequense estos caballos ya le iba a decir oye pues vamos a hacer carnitas no? me dices es un jabalí no doy ni una señores y ¿Qué tal? ¿A poco no se enamoraron igual que yo? Por eso Finca Tres Luceros si tiene ese toque especial Chéquenlo en sus redes sociales, están como www.finca3luceros.com Y van a encontrar diferentes paquetes para todos ustedes Obviamente para ti y tu pareja en una noche muy especial ¡Suscríbete al canal!